Vamos a eliminar la mente, la mente de todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Ahora nos fortalecemos para estar sin mente, vacíos, sin experiencias negativas espirituales. Enviamos la mente y a todas esas experiencias espirituales negativas, todo su efecto negativo acumulado, el exceso de emociones, las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Vamos a fortalecer nuestra línea media, cerebro, médula espinal, sacro, coxis, cola energética. Integramos la cola energética, la fortalecemos, la tensamos y la integramos a nuestra médula espinal. Hacemos que esa tensión sea automática, que sea permanente al ritmo de tu corazón, de tu respiración. Ahora fortalecemos nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo integramos a la cola energética y aumentamos su energía. Lo integramos a todas las partes del cuerpo y todas las partes del cuerpo al sistema nervioso central. Ahora vamos a eliminar la desigualdad del cuerpo. Cuando hay dolor en el cuerpo es porque tenemos un desequilibrio y vamos a eliminar esa desigualdad para que el cuerpo esté centrado, equilibrado y estable. Eliminamos la desigualdad de la parte de arriba con la de abajo, de abajo con arriba, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Enfrente, atrás, atrás, enfrente, dentro, fuera, fuera, dentro. Fortalecemos todo para que esté centrado, equilibrado y estable. Ahora, para trabajar la fibromialgia y la artritis y cualquier otro dolor que tengas, vamos a aumentar la alcalinidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Aumentamos el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo. Eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético positivo. Vamos a incrementar la hidratación, el nitrógeno, el carbono, la oxigenación, la glucosa y las hormonas de crecimiento hacia los músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos y a todas las mitocondrias de las células. Eliminamos la dureza y la rigidez. Hacemos los espacios entre las articulaciones. Aumentamos el movimiento independiente de las articulaciones. Ahora, adecuamos las energías intrínsecas microcósmicas en todos estos espacios. Vamos a reducir la resistencia de las uniones nerviosas, la resistencia de los nervios, las resistencias vasculares, las resistencias del tejido cognitivo. Ahora, eliminamos estancamientos, bloqueos, fermentación, infestación en el sistema linfático y en todos sus componentes. Eliminamos rigidez, dolor, molestia, cualquier sensación de dolor, ardor, incomodidad, impotencia, irritación, hipersensibilidad, dolor punzante, dolor constante y millones de sensaciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos. Eliminamos todas las emociones, los juicios, la tristeza, las lágrimas contenidas, el enojo, la ira, la frustración, la desesperación, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa. Eliminamos karmas, karmas directos, indirectos, parcialmente indirectos, enfermedades, limitaciones, miedos, fobias. Eliminamos el estrés, la ansiedad, la angustia, los miedos. Eliminamos todos los asuntos no resueltos, asuntos pendientes tuyos, de tus ancestros, de tu descendencia, en este espacio y en otros espacios, en otros tiempos. Nos fortalecemos para que no nos debilite la mente de otras personas, vivas o muertas. Eliminamos la influencia de los muertos. Eliminamos que te sientas rígida. Eliminamos la tristeza. Eliminamos el cansancio. También vamos a aumentar ahora en todas las articulaciones la separación, el movimiento independiente, el vacío, la energía, el espacio vacío entre las articulaciones, balance muscular e integración. Aumentamos el reconocimiento y la aceptación. Aumentamos la flexibilidad. Aumentamos el equilibrio y eliminamos la desigualdad de todas las articulaciones. Aumentamos la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz. Para que percibas los cambios en este momento y los hacemos permanentes. Programamos este fortalecimiento para que cada vez que lo escuches tenga el mismo efecto curativo en ti. Y nos fortalecemos y fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas para que apoyen nuestra línea media, la médula espinal, a recibir los cambios. Eliminamos millones de desigualdades, desnivelaciones, diferencias, causas, fuentes que estén causando un efecto negativo en ti. Lo hacemos igual a cero menos infinito y lo enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, agujeros negros de gusano, de energía y materia oscura del universo. Fortalecemos el sistema linfático, el sistema energético y el sistema circulatorio. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Eliminamos todos los traumas de caídas, de golpes, de esta vida y de todas tus vidas pasadas. Eliminamos todas las memorias que se están detonando y te están causando dolor, que te causan ansiedad o depresión. Te ponemos fuerte para independizarte y soltar esas memorias, esos residuos remanentes, huellas. Vamos a eliminar el dolor de los nervios. Vamos a fortalecer los tejidos. Integramos la unión de los nervios con los músculos y los músculos a los nervios. Los nervios con las arterias y las venas y viceversa. Unimos los nervios con el sistema energético y el sistema energético con los nervios. Con la unión de los nervios, fortalecemos uniones neuromusculares, neurovasculares. Realineamos toda la estructura de pies a huesos craneales y de huesos craneales a pies. Seguimos eliminando cualquier sensación de dolor, molestia, pesadez, rigidez, inflexibilidad, irritación, incomodidad y millones de sensaciones más. Vamos a separar y eliminar todas las sensaciones, emociones y reacciones. Y ahora vamos a eliminar el dolor muscular. Eliminamos todos los traumas repetitivos. Eliminamos debilidades vasculares. Eliminamos la sobremineralización y la sobrecalcificación en las células. Eliminamos cicatrices, adherencias, hematomas, sangre estancada. Eliminamos la falta de balance muscular, la falta de integración. Eliminamos rigidez, entumecimiento, dureza, tensión, pesadez, tirantez, dolor. Eliminamos ácido láctico y ácido úrico y realineamos todas las partes del cuerpo. Ahora eliminamos la desigualdad del cuerpo. Eliminamos interpretaciones erróneas, que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, que no cambie, percepción, no percepción. Ahora aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos, partículas cuánticas. Fortalecemos cuerpo, mente y espíritu. Borramos todas las debilidades del cuerpo, de la mente y del espíritu. Eliminamos todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales. Aumentamos la velocidad para salir de los problemas. Fortalecemos todos los soportes para que estén centrados, equilibrados y estables. Salud, forma física, relaciones, finanzas, propósito de vida y tiempo. Fortalecemos los tres sistemas principales, el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el sistema reproductor. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y seguimos eliminando todo el exceso de mente que tengas para que tengas menos mente y más cuerpo. El exceso de todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios y todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia negativa de los números, la influencia del colectivo humano, la influencia de los ancestros. Eliminamos los diagnósticos, la opinión de los expertos. Nivelamos la producción de histamina con anti-histamina para eliminar la inflamación. Fortalecemos el sistema nervioso central y lo integramos a todas las partes del cuerpo y todas las partes del cuerpo al sistema nervioso central para que esté fuerte e integrado. Y si todavía quedara por ahí algún dolor, eliminamos todas esas sensaciones de dolor, ardor, dolor pulsante, dolor constante por debilidad en el sistema nervioso central, en los músculos, tendones, ligamentos, tejidos. Separamos y eliminamos todas esas sensaciones, emociones y reacciones. Eliminamos emociones, reacciones, eliminamos múltiples personalidades que te estén debilitando. Las enviamos a otras dimensiones, las enviamos al octágono de eliminación, eliminamos ataduras espirituales, eliminamos, evitamos que te estén debilitando en este momento. Los enviamos a otros campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de gusano y materia oscura del universo. Ahora, te fortalecemos para que te dejen de debilitar la mente de otras personas y eliminamos el síndrome de ansiedad. La ansiedad viene porque la mente de otras personas te debilita. Eliminamos la mente del colectivo humano. Y ahora, nos ponemos fuerte, fortalecemos la línea del tiempo, presente, pasado y futuro. Borramos todo el efecto negativo acumulado del pasado, las emociones, las reacciones y las sensaciones del pasado. Te fortalecemos para que te deje de debilitar el futuro. Eliminamos inseguridad, incertidumbre y miedos. Y aumentamos la neutralidad, el nivel de neutrones, protones y electrones. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Y te fortalecemos para estar positiva, no positiva, negativa, no negativa. Neutral. Te ponemos fuerte para que nada te afecte, moleste, preocupe, perturbe, debilite. Te ponemos fuerte para que con tu sola presencia, todo el entorno mejore, cambie la energía de los lugares que visitamos. Eliminamos karmas con todas las personas que vamos a ver en el presente y en el futuro. Eliminamos karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos. Eliminamos miedos, todas las emociones. Eliminamos experiencias negativas. Eliminamos todos los miedos. Nos ponemos fuerte para liberar, proteger, independizar, soltar. Aumentamos la tensión. Eliminamos el esfuerzo. Y eliminamos la relajación. El exceso de relajación. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Y nos fortalecemos para estar contentos, para tener felicidad, para reír, para los buenos ratos, para divertirse, para compartir la dicha, para el amor, para el amor propio, para compartir, para dar sin esperar nada a cambio, para recibir. También nos ponemos fuertes para aumentar la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas. Al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Hacemos que todo lo que impida y te esté debilitando en este momento, lo enviamos a otras dimensiones y lo hacemos a cero menos infinito. Eliminamos todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones y todo lo hacemos al 100% del tiempo y tiempo infinito para que sea permanente, para que sea total y para que se regenere todo tu cuerpo. Aumentamos toda la energía en el sistema nervioso central y ponemos nuevamente fuerte, fuerte tu línea media, cerebro, médula espinal, sacro, coxis y cola energética. Integramos y tensamos la cola energética y la unimos al sistema nervioso central para que esté fuerte, equilibrado y centrado. Y nosotros reiniciamos, reseteamos, rejuvenecemos, recalibramos en cuerpo, mente y espíritu. Inhala, exhala y dime cómo te sientes.